Le llegó para que ver qué es Mira que le llegó ahí, ya comenzaron a llegar Ya comenzó a llegar, a lo mejor es el, de pronto es el socio Tranquila que anda, papá usted tiene zapatos Dice, socio Oye, vaya, ahí hay una bolsita con unos zapatos de ella ¿De Jasmine? Sí, unos rojitos Allá en mi cuarto hay una bolsa en el closet y ahí lo saca No, pero es que no puede abrir ni la vela Es que dañe ese sobre, pero mira, ya cree que ese sobre lo va a volver a usar Como hay aquí uno guarda ese sobre en Cali Métale el dedo aquí, miren Aquí así Por el lado, más fácil, más cortico No, no soy capaz Aquí mire, aquí mire No, no, no le hagas así, no, así no, así no, porque daña al otro Métale el dedo aquí para allá Por aquí para allá Así fea Mira eso, así sí Es Ah, es un cheque de 10 mil dólares ¿Eso qué es? Ese es el social, mira ya se lo mandó Hasta, a trabajar Ahora sí, a trabajar Ya Toni la consiguió trabajo en el restaurante de Colombia ¿Te lo mostró? En el libro No, yo ya me dijo Que vaya ahí en el view ¿Encontró el sobre? Mami, esto llegó súper rápido Ah, serán viejitas Eduardo, esto llegó súper rápido Ven, no hay que aplicar ahora Ya le llega uno ¿Qué uno? Sí, ahí en el view for driving view for highway Ahí hay un restaurante colombiano ¿En un rincón? Sí Que diganle que el pelón gringo ese lo mandó de GMC Y él ya le dijo Él ya fue y le cambió algo a la señora en el carro Ya le dijo que le tiene a alguien para que trabaje allá ¿De mesera? ¿De qué hora a qué hora? Pues uno tiene que ir Pero por mí, síganme dos trabajos Ahora porque no, no, no está Y no lo está a una hora Pero para parar ahora Porque él dijo a usted Apenas que ustedes llegan, ella se va La señora Ella no estaba ahí Mami, está mojado Cuidado Ay, mami, no Ay, mi bebé chito No vayan a pisar ahora Cuando está mojado Bueno, vámonos Chao Si tu papita se está esperando No, esta mañana ¿Y no van a comer más? ¿Un banano o algo? Yo comí una tuna Con banana Jasmine y Emilia nos saben súper bien Yo abrí una lata de esas de alberjas Con zanahoria Les piqué con tomate Y les hice comer todo Con arroz Todo Daddy ¿Podemos conseguir la salida de la piscina? Porque es que No, mañana vienen todas las otras primas de Boston Y ahí va a ser locura Por eso O no sé que lleguen en cualquier momento La próxima vez que usted me vaya a llevar al lago Pues entonces al otro día viene y me escurre todo Por favor Porque es que es un montón de broma Es que dijo pues la próxima vez ya no va a ser tan duro Ya no te duele más No tanto Las llaves Las llaves no se pueden conseguir ¿A dónde están? Ok, vámonos Espaliendo Y